Mi comentario o mis dudas que me gustaría que ustedes compartan conmigo es ¿Durante estos partidos amistosos se hicieron los protocolos suficientes? ¿Los árbitros cumplieron protocolos necesarios los que le exigía la CONAR? Muchos jugadores están dando positivo actualmente tras disputar los amistosos y hay rumores de que árbitros que estuvieron en esos partidos dirigiendo también habrían dado positivo. Entonces, ¿eso no interfiere de cara al reinicio del torneo Apertura? ¿Cuánto facilita? ¿Estamos realmente prontos de cara al inicio del torneo Apertura a la vuelta al fútbol? Un poco nos va a poder explicar y aclarar la situación nuestro entrevistado el día de hoy Miguel Santibáñez, árbitro FIFA peruano. ¿Qué tal? ¿Cómo está Miguel? Un gusto tenerlo en UC Deportes. Le habla Elo Benguechea. Hola Elo, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Muy bien, por suerte. ¿Usted? Bien también, gracias a Dios. Me alegro. Una consulta. ¿Cuántos árbitros hay formalmente habilitados para dirigir en la Liga 1 de cara a este reinicio del fútbol? ¿Cuántos árbitros somos? Cuatro asistentes, cuatro centrales. ¿Cuáles son los protocolos a seguir o cómo se van a preparar de cara a este inicio del torneo? Bueno, los protocolos han estado establecidos tanto para los clubes como para nosotros y se está cumpliendo todos para tratar de llegar en las mejores condiciones. O sea, hemos pasado los exámenes, estamos entrenando, hemos vuelto a entrenar dos veces por semana y de ahí seguimos entrenando de forma remota y con todas las medidas del caso. ¿Estaban habilitados para dirigir estos torneos amistosos? ¿Cómo fue el protocolo y cómo fue esta situación de cara al reinicio del torneo Apertura? De verdad que ahí sí yo no tengo mucho conocimiento porque eso lo está manejando, las programaciones van directas a los árbitros, no es información para todo el grupo arbitral, va directo al correo del árbitro que me esté designado. Y por decirte, yo me enteré de que un compañero dirigió porque vio una foto, yo no sabía que habían partidos amistosos, yo pensé que los amistosos como siempre han sido, se manejan de forma interna, no van árbitros de CONAR o anteriormente nunca han ido. Y eso es lo que te podría informar, si es que han ido a árbitros de CONAR es que van porque hay una comunicación entre la federación, que es el ente rector, y la CONAR, que es el ente rector de la arbitraje. Entonces debe haber una comunicación entre ellos y de ahí sale la designación y la asistencia de los árbitros. Y el protocolo remarca que para cualquier actividad deportiva de ellas tiene que haber unas pruebas cumplir, las pruebas para tener la seguridad de que todos estemos en óptimas condiciones. De cara a este sábado, por ejemplo, que Universitario tiene amistosos y que Alianza Lima también tiene un amistoso que va a ser televisado, ¿cómo es la situación o la designación de los árbitros de cara a estos partidos? Igual, el mismo sistema. Tiene que haber una información del ente rector, que es CONAR, hacia nosotros. Tiene que haber información oficial. La información oficial es por un correo. Llega a CONAR y dice, por decir ejemplo, Miguel Santibáñez, y le llega un correo a Miguel Santibáñez y le dice, Miguel Santibáñez, usted está designado en este partido y tiene que cumplir los siguientes requisitos. No sé, se supone que tenemos que pasar la prueba. Yo de verdad que, como te digo, él lo desconozco porque no he sido todavía nominado ni designado para uno de estos partidos. Pero creo, por lo que he leído en el protocolo, es que todos, tanto los clubes como los árbitros, tenemos que pasar una prueba de descarte para estar todos operativos y aptos. Claro. ¿Usted ha sido designado a algún partido amistoso, ya que es un árbitro FIFA y de referencia? No, todavía no. ¿Y por qué no? Eso no, eso, ¿por qué no? Eso escapa en todos los ámbitos. Desde antes de esta eventualidad triste que estamos viviendo, hasta ahora, nosotros entrenamos y estamos aptos. Los que designan son nuestros jefes, que es la Comisión Nacional de Arbitraje. Ellos tienen a bien a ver qué árbitros son los que van a salir designados, que no, que sí. Pero ese es el requisito. Ese es uno. Dos, ¿qué podría ser? Por salud, que no estamos bien. Tres, por lesión. En mi caso, estoy apto porque estoy entrenando todas las fechas. Estoy bien de salud y de lesión también estoy bien. Entonces, ya es decisión de cuarentena, porque son decisiones que lo toma el directorio de la CONAR. ¿Qué hicieron durante esta cuarentena los árbitros? ¿Cómo se prepararon los asistentes, los líneas, los cuartos árbitros? ¿Y cómo han pasado en general estos meses sin fútbol? Primero, empiezo por lo último. Pasamos tristes, mal. Estamos metidos, en mi caso, mira, yo tengo 22 años metidos en el arbitraje. Y tengo 43 años. Más de la mitad de mi edad metido en el arbitraje. Entrenando, arbitrando, con un ritmo de vida muy acelerado, vamos a decirlo así. Y estar acá, en casa, cuidándose, con salud, pero es totalmente duro. Y número dos, desde que empezó la pandemia, a las dos semanas, tres semanas más o menos, la Comisión Nacional de Arbitraje, el Departamento de Arbitraje, mandado por Ana Pérez, que tiene a su cargo la parte técnica y la parte física, comenzaron a hacernos plan y mandarnos un programa para entrenar vía Zoom. Fortalecimiento, estatus físicos, reacción, todo de acuerdo a las características adaptables de cada uno, ¿no? Uno en la casa, en el departamento, algunos tienen un patio, otros no. Pero sí trabajábamos, teníamos un plan de seis días de los siete. Descansábamos domingo. Y teníamos que llenar una ficha, un registro y, como te digo, habían dos entrenamientos obligatorios con el PF y los demás, nosotros teníamos que grabar evidencia de entrenamiento para mandar. Y a su vez se complementó, en abril mandó un comunicado con Mebol, que también teníamos que empezar a entrenar. Entonces, quince de abril, entonces se complementó lo que hacíamos en Perú, valía tanto para Perú como para mandar la ficha con Mebol. Y de ahí hemos estado pasando pruebas, pruebas físicas de esfuerzo, pruebas que comenzó a hacer los PFs para llenar un perfil de datos. Y a la vuelta del entrenamiento, también nos ha estado tomando unas pruebas progresivas para no sobrecargar el músculo y el cuerpo, porque es totalmente diferente entrenar en casa que entrenar en un campo de fútbol. Le hago una consulta en cuanto a lo económico. Muchos árbitros no dependen directamente o no es su sueldo principal el arbitraje, pero otros sí y suma a fin de mes. ¿Cómo han pasado como gremio, como equipo, este momento? Mira, la realidad es que nosotros no somos profesionales como, ni recibimos un suelo como hay en Uruguay, Argentina, que tienen un contrato de confederación. Pero nosotros somos acá servidores por honorarios profesionales. Y eso, económicamente, a todos ha golpeado. Nadie esperaba este tipo de situación. Eso es una realidad que no se puede negar. Como gremio, cuando yo estuve presidente, hasta el año pasado, creamos hace, en mi primer mandato, hace tres años, creamos un fondo de retiro, que era, que no había, que era de ahorrar el 3% de los honorarios de cada árbitro, de forma individual e intangible, para su retiro. Pensando que cada uno llegue a los 45 y se lleve un dinero ahorrado, sin darse cuenta de lo que podía haber trabajado. Eso se creó, no pensando en Miguel Santibáñez, que tenía 38, 37, 38, que se iba a los 45, sino pensando en los chicos que empezaban una carrera, que tienen 20 años, 25, que tienen 20 años para aportar, y podían retirarse con un buen dinero de sus fondos. Pensando como gremio. Y ese dinero, gracias a Dios, ha ahorrado, no mucho, pero creo que necesario y justo también, se liberó, se llevó un consenso con el presidente interino, se conversó, y se llevó a liberar ese fondo, y los árbitros han utilizado su dinero de su fondo de retiro acumulado hasta la fecha. ¿Qué se sabe? Y de ahí, lo otro es readaptarse. Hemos tenido, como todo ser humano, a readaptarse y hacer otras actividades, para poder seguir generando dinero para las familias, porque las necesidades y los gastos son continuos. Claro. ¿Qué se sabe de los árbitros que han dado positivo? Es una realidad que han participado algunos de los amistosos, muchos jugadores ahora que estuvieron en los amistosos dieron positivo. ¿Cómo es la situación de cara al coronavirus, de los árbitros, y qué sabe usted particularmente, obviamente sin dar nombres? Mira, voy a empezar con algo que creo es el sentir de muchos, ¿no? No sé. Hay un respeto por un decreto del nombre que no se puede mencionar. Ni que hablar. Correcto. Eso está bien. Ahora, el tema va de la parte, te digo, Miguel Santibáñez, voy a tomar mi nombre. Si saliese positivo, yo no tendría problema en informar y en decirlo, porque no es algo vergonzoso. Es algo que todos estamos expuestos. Parto por ahí, conmigo. ¿No? Sería mi reacción. Segundo, voy a mencionar el tema de los compañeros que salieron positivos, que es una realidad también. Por eso dije que no es vergonzoso a lo que estamos expuestos. Han pasado su cuarentena y en esta semana han pasado las pruebas que exige el protocolo que exige el protocolo para la vuelta al fútbol. O sea, quiere decir que han pasado la molecular, la prueba de esfuerzo, la eco, la ecocardiograma. Bueno, lo que exige el protocolo. Los han pasado y eso en coordinación de CONAR con gestión de nuestra jefa del Departamento de Arbitra de Janap Pérez, Confederación y el Departamento de Marketing se han podido pasar las pruebas sin un gasto alguno. Ha sido asumido por Federación y de verdad que eso es muy tranquilizante para nosotros. Imagínate lo que cuesta esas pruebas están de mil soles para arriba todas y el que menos el Departamento de Arbitra no tiene plata. Ya están aptos. Tienen que recibir el acta médica del Departamento Médico de la Federación para volver al entrenamiento. Y hemos estado pasando pruebas. Mira, hemos hecho una molecular en junio. Sí. Y hemos hecho tres rápidas durante este mes para los entrenamientos. Ok. De cara a las últimas preguntitas. De cara al inicio de la apertura. ¿Cómo están preparados ustedes de cara a las pruebas moleculares? ¿Van a ser pruebas antes de cada partido como los jugadores? Y si la Condebol se comunicó directamente con usted de cara al inicio de la Libertadores. Sí. Primero, tenemos que seguir pasando las pruebas porque son cada 15 días. Uno, para seguir entrenando. Dos, antes del inicio del campeonato pasamos las mismas pruebas que los jugadores. El mismo protocolo. Sabemos que van a ser posiblemente designados cinco árbitros como uno de reserva por si es que uno va a la prueba y sale positivo. Claro. Porque es un riesgo que se asume. Por más que tomemos los cuidados no sabemos nosotros combatir el virus porque tomamos todos los cuidados pero igual de una u otra manera terminamos expuestos una vez a salir de la casa. Y tenemos que salirla para hacer de todo. Y con Mebol también. Nosotros, te comento, tenemos... Ya hemos pasado la sexta semana de cursos... ¿Qué le llamamos? Seminarios de reglas de juego con videos con análisis con Mebol. Lo estamos haciendo de Ecuador, Perú. Lo han hecho por grupos por grupos de dos países. Todo desde Zeta, que es el centro de tecnología de Conmebol. Y el presidente CNM habló... El presidente CNM es el presidente de la comisión de arbitraje habló que sí, ya tenemos fecha que es 15 de septiembre que nos cuidemos que está contento con los entrenamientos que estamos mandando remoto pero siempre primando y priorizando la salud. Priorizando la salud no exponiéndonos que nos quiere sanos que nos quiere fuertes y nos quiere completos. Entonces, no exponer cuidar la olla cuidar la olla nos dijo así cuidar, cuidar el peso sabemos que es difícil pero por favor ya hay fecha de reinicio de campeonato que es 15 de septiembre y los queremos contar con todos de la mejor manera. Le agradezco muchísimo por su tiempo por su amabilidad con UCI Deportes por sus palabras por explicarnos y aclararnos tantas dudas que teníamos así que nada le agradezco mucho y espero volver a entrevistarlo pronto para que nos cuente sobre su incursión al handball y más sobre cómo se está preparando de cara al torneo Apertura y a la Condebol a la Copa Libertadores. Gracias nada yo siempre mientras pueda y hasta donde pueda porque también tengo normas que seguir respetar encantado para conversar para compartir información y aclarar dudas como digo mientras yo pueda y está hasta mi alcance siempre un abrazo a seguir cuidándonos y hay que quedarse en casa todavía. Un saludo muy grande.